qué tal amigos bienvenidos a nuestro maravilloso taller de bebidas como veis hoy he salido a dar un paseo y en una de estas concretamente en el West End de Clasgow en lugar de estar en el East End que es donde normalmente nos ubicamos pues me he venido al West End y aquí estoy pues tomando algo en un pub y lógicamente pues catando una nueva cerveza que añadiera a nuestro fantástico canal del taller de bebidas y os la voy a pasar a presentar inmediatamente es la Reichen Stefaner, es un nombre un tanto largo, lógicamente es una cerveza alemana Reichen Stefaner ya el nombre lo dice todo, si es que se pronuncia así que no tengo ni puñetera idea y es una cerveza de trigo, dice aquí que al estilo de Bavaria, bueno concretamente la cerveza viene viene de Freising, una ciudad lógicamente de Alemania y aquí bueno dice que sigue la ley de pureza en 1516 todas estas historias, la botella está muy bien, es el típico medio litro centroeuropeo y aquí tenemos la verdad es que ya no está enterado y ya le he pegado algún que otro trago, me ha adelantado al vídeo bueno como veis es la presencia típica de una cerveza de estas de trigo, muy opaca, muy espesa y tiene por cierto un 5.4% de alcohol, la pongo aquí en primer plano para que sea más agradable a la vista 5.4% de alcohol, no está nada mal y lo que vamos a hacer pues es básicamente seguir catándola y bueno no voy a alargar más el vídeo porque lo que quiero, ya que me he venido un pa' pues es seguir mamando así que voy yo a lo mío